casualmente quedé acá en la fila número 30 30 31 en la primera fila ya esperando ya después que se organiza la primera fila entonces viene el otro contingente de carros para la segunda fila y así sucesivamente siempre lo está guiando un carro policial para que sepan cómo por dónde van a andar y adónde van a frenar y todas esas cuestiones bueno la fila es larga muestro que miren hasta dónde llega bueno como ven ya son ya las 6 y 30 minutos ya las líneas las líneas están 1 2 3 4 5 6 7 8 líneas nueve líneas allá de carro lo que estamos hablando ya de 270 sigue las líneas igual para entrar ahí hasta el camión para dar un acercamiento está el camión ya que el que trae la mercancía son dos camiones por lo general que vienen esperando ahí para desembarcar ya para poner los productos allá en los gorditos que tienen ellos habilitados ahí y bueno continuaremos informando bueno aquí seguimos ya ya están unas personas que son las que están repartiendo los tiques le dan a cada uno para que uno ponga la información el tique es este tipo de tique uno tiene que llenar cuando vienen dos personas que necesitan la ayuda entonces le dan a dos personas o sea un tique a cada uno y entonces en el mismo carro le despachan doble son ahorita las 8 y 20 minutos de la mañana y la cola de vehículo la fila se ha duplicado ya hay alrededor de 20 líneas ya en lo que completan los mil carros ya cierran ya el lote que ya va a ser dentro de poco por supuesto si no es que ya lo cerraron porque en realidad de aquí no se ve dónde están los policías ni nada así que bueno ya les seguiré mostrando entonces lo que viene más adelante lo tienen que poner así en el parabrisas abrir la maletera del carro porque como no hay ningún tipo de contacto con nadie pues ustedes abren la maletera de los carros de esta manera lo dejan así de manera tal de que cuando lleguen allá a donde están las personas que son los que van a repartirles la comida entonces ellos se lo dejan en el carro ellos mismos le cierran la maleta y sigue para tu casa muy sencillo y rápido por eso es que esto es rápido y no se pierde tiempo de nada y esta es la última línea de carros que quedan para completar la cantidad de carros ya suficiente por el día de hoy por lo menos voy a estar yo creo que hasta la máxima de la zona bueno ya procedemos a ir a la fila preciada comidita estamos esperando en la fila ya para que nos den la cajita de los productos que tienen la gente que muy amablemente vienen y prestan su servicio para obsequiarnos todas estas comidas que tienen ellos acá después cuando ya me pueda estacionar yo les digo que fue lo que nos dieron acá en todo esto bueno ya finalmente llegando una caja contenía estas verduras, cebolla, manzana, zanahoria la otra caja contenía papas, manzana, cebolla y estas son pasta con pavo y este es como una ensalada de pollo entonces bueno ahora si esto es todo